¿Algún comentario? ¿Qué vamos a ganar como siempre? ¿Otro? Dices que es el calabista del 22. Aquí estamos con el equipo de Jaltepec. Puro joven como ustedes ven. Ahora vamos a jugar la semifinal. Y vamos a ganar. Si no ganamos es por el susto de los acontecimientos pasados. Echarle ganas. Otra vez estamos en una semifinal. Pocas veces se ha dado en la historia de Jaltepec. A lo largo de mi corta vida. Me ha tocado estar con algunas generaciones pasadas. Es lo que ya les había comentado. Ahorita se ha formado un buen grupo. Aparte de un grupo, una familia. Y de ahora en adelante nos ha ido muy bien. Excelente. Vamos a jugar. Vamos a hacer lo que me hemos venido haciendo en toda la temporada. Ya yo creo que hemos jugado. Nos hemos demostrado. O hemos demostrado a la gente. Que no esperaba o que no apostaba por nosotros para llegar hasta este lugar. Y ya ven hasta donde estamos. A un pasito de la gran final. Vamos a jugar nuestro juego. No vamos a caer entre ellos. Todos somos un solo equipo. Y de aquí para adelante. Lo que venga. Todo va a ser por el bien. Lo que pase. Lo que pase aquí en el equipo. Pues va a ser el trabajo de cada uno de nosotros. Incluso lo que yo siempre he dicho. Aunque estén uno en la banca. Todos somos equipo. Todos aportamos. Para que este equipo esté hasta donde estamos ahorita. Entonces de aquí para adelante. Vamos a hacer lo que nada más sabemos hacer. Que es jugar fútbol. ¿Estamos? Y a demostrar que somos Jaltepe. Y saben que Jaltepe. Siempre que ha estado en la liga. En Oxlán siempre ha marcado. Y esta vez no va a ser la excepción. ¿Sale? Así que. Yo creo que para adelante. De la de tres Jaltepe. Estamos iniciando con la semifinal. Entre Jaltepe y el equipo de Tigres de Nochislan. Ahí tenemos a Beto. Al Cubito. Recibiendo el balón. Por ahí la pierde. Por ahí creo que trae pelotazos. Ahí está la primera que puede hacer gol. Con el cube. ¡Bien, Cubito! ¡Bien, Cubito! ¡Arriba! ¡Marcelo! ¡Fuera Marcelo! ¡Marcelo! ¡Marcelo es una gente en el centro! ¡Fuera, fuera! ¡Fuelo, solo, solo! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo, solo! ¡Fuelo, solo! ¡Fuelo, solo! ¡Fuelo, solo! ¡Fuelo, solo! ¡Abre! ¡Abre! Tranquilo, Beto. Tranquilo, Beto. Tranquilo, Beto. El medio. Vete. ¡Para, para! Vete. Ya está, Juven. ¡Bien, bien, bien! Bien, Guto, bien, Guto. ¡Bien, Guto! ¡Joder, bueno! ¡Vamos! 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 ¡Toque, toque! ¡No lo hubieran hecho! ¡Echa el ojo, Carlos! ¡Ahí está, eh! ¡Vamos! 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 ¡Aguántalo mucho! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo, déjalo! ¡Que te vaya! ¡Qué triste! ¡Córrelo, córrelo, córrelo! ¡Aguántalo mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Toño! hay que bajarla quedamos uno a uno y por llevar el primer lugar creo que pasamos a la gran final bien Jaltepe bien eso es todo sufrieron fue un partido muy reñido la verdad si jugamos fue cansado pero sabíamos, confiamos que el equipo había nervios no, lo sabemos controlar las entrevistas pasamos a la gran final pasamos a la gran final ahí está el que le sacó el que le tenía miedo quien tenía miedo Diego vamos a ver a Diego como se ha lastimado no, no, es una chingonería nuestro portero se la rajó vengan, vengan vengan todos azules todos azules vengan rojos los invitarlos vengan 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 por acá todos azules vengan vamos que aguanten otra vez como empezamos empezamos juntos ya si voy a pasar la farda no va a durar así como con la pinche farda que están nos regañaron llegamos a donde se tenía que llegar y sabíamos que íbamos a llegar ahora bueno lo importante es que íbamos a ganar quedamos si o no? eso fue el trato que empezamos una, dos, tres, caltepe Después de un gran partido, algo complicado, bueno, no, así es, lo hacemos, así los hacemos ver, pero siempre ganamos. Están los famosos vados, el vado y el mol. Gracias por ver el video.